y así como lo acaban de ver chalecitos en el día de hoy les presento este grandioso teléfono con resistencia militar cámara de 64 megapíxeles y una batería de 5000 miliamperes así que si quieren conocer este grandioso dispositivo pues continúen en el vídeo así que bienvenidos una nueva es más a este su canal de no charlis y recuerden que si son nuevos por el canal suscríbanse de en su like y comenten así que en esta ocasión estamos hablando acerca del oppo a3 pro recién lanzado al mercado se presenta como un dispositivo de gama media premium con características que lo destacan en el segmento entre sus principales atributos sobresale su resistencia militar su cámara de 64 megapíxeles y su potente batería de 5000 miliamperes la decisión de oppo de dotar al a3 pro con resistencia de grado militar resulta bastante llamativo otorgándoles certificaciones ip69 ip68 y ip66 esta característica poco común en un dispositivo de su gama será valorado por los usuarios que buscan durabilidad y fiabilidad en su dispositivo móvil centrándose en sus especificaciones el oppo a3 pro representa un diseño atractivo y juvenil acompañado por una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución full hd plus y tecnología amoled esta pantalla ofrece una tasa de refresco de 120 hercios y alcanza un brillo máximo de 950 nits asegurando una experiencia visual óptima incluso en condiciones de luz intensa como en día soleado por otro lado la pantalla representa una ligera curvatura en los laterales que aunque no es exagerada merece ser mencionada en la parte superior central se encuentra la cámara de 8 megapíxeles mientras que el lector de huella está ubicado en la parte inferior de la pantalla en cuanto al hardware interno el oppo a3 pro está equipado con un procesador mediatek dimensity 7050 acompañado de 8 o 12 gb de ram y opciones de almacenamiento interno de 128 o 256 gb a 512 gb la autonomía está garantizada por una batería de 5000 miliamperes con carga rápida a 67 watts este dispositivo ejecuta android 14 con la capa de personalización color o es 14 optado por equiparlo con la última versión disponible de android lo que sugiere que recibirá actualizaciones a android 15 en el futuro en cuanto a las cámaras en la parte trasera encontramos un sistema de doble cámara con un sensor principal de 64 megapíxeles y un secundario de 2 megapíxeles para capturar información de profundidad la conectividad incluye soporte para 5g wifi 6 bluetooth 5.3 gps y un puerto usb tipo c el opo a3 pro ha sido lanzado en china con los siguientes precios convertido a dólares opo a3 pro de 8 gb más 128 gb por 258 dólares opo a3 pro de 12 gb de ram y 256 gb por 281 dólar y el opo a3 pro de 12 gb de ram y 512 gb de almacenamiento interno por 323 dólares así que en resumen el opo a3 pro emerge como un dispositivo sobresaliente en la gama media premium ofreciendo una combinación de características que lo distinguen en su segmento desde su resistencia militar hasta su potente conjunto de cámaras y rendimiento interno este teléfono promete una experiencia completa para sus usuarios con una pantalla curvada sutilmente en los laterales una cámara frontal integrada y un lector de huellas bajo la pantalla el diseño del a3 pro es funcional y estético su interior alberga un potente procesador media tech dimensio y 7050 junto con opciones generosas de ram y almacenamiento interno respaldado por una batería de gran capacidad y carga rápida así que mi gente esto sería todo lo que nos ofrece este grandioso dispositivo así que espero que la información proporcionada en el vídeo le haya sido de utilidad así que recuerden que si son nuevos en el canal suscríbanse y si ya lo son pues dejen su like comenten y compartan así que nos vemos en un próximo videíto bye bye mi gente y ¡Gracias!